¡Suscríbete! Si ha hecho bien su trabajo va a poder contactar a los que han sido sus clientes, a los que son los proveedores, a los que son los que van a las tiendas y de esa manera si tienes una buena reputación y la gente te recuerda como un buen trabajador es más fácil que quieran apoyarte luego en alguna referencia o pasarte la voz de algún otro trabajo y demás. Uno hace su propio destino en el mundo del trabajo y eso está muy asociado con qué tan bien entregas aquello para lo que te contratan para hacer, que es un trabajo. Mucha gente no tiene claro cuál es el valor que tengo que agregar, o sea, para qué es que me han contratado, qué es lo que esperan de mí y simplemente van a trabajar y creen que les pagan por ir a trabajar, no nos pagan por llegar a la oficina, nos pagan por hacer cosas concretas y eso es lo que tenemos que saber claramente qué es lo que se espera que yo haga y cómo voy a hacer para hacerlo mejor. Y cuando busco el primer trabajo, es decir, todavía no me conocen, no saben si realmente puedo dar o no dar algunas cosas que están esperando de mí, ese primer trabajo, ¿cómo lo busco? ¿Cómo hago para enganchar en un mercado laboral? Esa es una súper buena pregunta. Mira, para nuestro primer trabajo todos seremos ya conocidos, profesores de la universidad o la academia o el instituto o el colegio, amigos o los papás de nuestros amigos que nos conocen desde chicos, que saben que somos una persona seria, una persona formal, tus propios amigos que están de repente ya trabajando en otros lugares, que saben que se están requiriendo personal y que si tú tienes una buena reputación con tus amigos, también van a poder referirte. Todo el mundo quiere referir a personas que los van a hacer quedar bien, nadie obviamente va a referir a gente que te va a hacer quedar mal. Entonces, para los primeros trabajos hay que mirar en nuestro entorno, padres de familia, como digo, amigos, profesores, gente con la cual ya hemos interactuado. Es más fácil así que partir de cero o contestar un aviso en el periódico o presentarte como un anónimo total a un sitio en donde te conoces. Hay que usar siempre lo que se llama la red de confianza, la red de contactos, gente que puede decir, esta persona vale la pena contratar. Solamente queremos recordarles que si usted tiene alguna duda puede llamar a nuestros teléfonos, ahí está 619-0747 o escribir a nuestras redes sociales, aproveche, aproveche para pedir tips. Si usted está buscando trabajo, es su primera vez o en fin, aquellos jóvenes, no sé, porque están saliendo de las universidades, institutos, aproveche. Inés, pero a ver, cuando uno entra a su primer trabajo y haciendo la línea de Sofía, uno quiere quedar bien y qué sé yo, ¿en qué línea? O sea, es decir, ¿dónde está la línea entre ser proactivo y ser explotado? Porque eso también sucede y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Este, ¿dónde queda la línea entre ser proactivo y que se aprovechen de ti? Sí, obviamente, cuando uno es joven tiene que trabajar un montón. Ajá. O sea, nada es gratis. Exacto. Y todos hemos trabajado un montón al comienzo. Ciertamente que te exploten ya va, está asociado al tema de los valores de la gente con la que estás trabajando. Ciertamente es una pena que muchos jóvenes terminan trabajando en organizaciones informales en nuestro país porque o no conocen mejor que hay organizaciones formales que contratan gente que quiere trabajar bien. Y ahí la explotación es mucho más común. O sea, la informalidad en este país es un crimen, sobre todo de cómo se trata a los trabajadores. Dicho eso, yo creo que uno tiene que tener sus límites. O sea, tampoco tanto que pierdas la calidad en tu vida, pero tampoco tampoco donde te pongas a defender tus derechos laborales desde el primer día. Yo conozco gente que a las seis de la tarde se le cae el lápiz, pase lo que pase. Y tampoco es la actitud. No estoy diciendo que uno tiene que esclavizarse teniendo horas extras todos los días. Pero hay que dar la milla extra. Hay que dar más de uno mismo si uno quiere surgir. Sobre todo al comienzo, es como un cohete. Tienes que meterle toda la propulsión a fondo al cohete para que suba. Y son esos primeros años donde uno se hace una reputación. Pero es cierto, hay algunas personas, y aquí es que quiero hacer, digamos, el tema de la entidad pública y privada. Porque hay personas que dicen, claro, lo que pasa es que a veces uno tiene más oportunidades porque ha tenido mejor educación y puede acceder a una mejor empresa, más formal. Pero hay algunos que no tenemos la oportunidad de esa educación y tenemos que agarrar cualquier cosa. Entonces somos más proclives a eso. No necesariamente a la explotación, pero sí a un menos sueldo, a una mejor calidad de trabajo. Y quiero hacer también la salvedad de que a veces uno va a la entidad pública y otros a la entidad privada. Y en la entidad pública existe un término que se llama nombrados. Sí. Creo que te estoy haciendo dos preguntas, pero creo que me has entendido. Yo no sé, pero fíjate, es muy fácil y conocemos mucha gente que se queda en la vida porque no se sobrepone a sus circunstancias personales. Hay gente que dice, no, yo no puedo porque soy mujer o yo soy de provincia o soy muy bajo, soy muy chiquito o muy alto. O sea, excusas para no surgir hay millones. El tema es que uno decida aprovechar las oportunidades que hay en la vida, muchas o pocas, y hacer algo con su vida. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos se ha roto el alma trabajando, más estudiando, más tenido un segundo trabajo para sacar adelante a su familia o para surgir? Ese es el espíritu, porque es más cómodo victimizarse. Es más cómodo asumir que no, no puedo, pues, o mira, la vida es tan dura que si no me lo dan servido y con contrato, no hago nada. Entonces, yo creo que tenemos que ayudar a que, sobre todo los más jóvenes, vean las oportunidades y no las amenazas. O que no se, como te digo, no se la tomen como fácil. Yo sé que la vida es muy difícil, muchas veces, para muchos, y que en nuestro país, sobre todo, la falta de oportunidades puede ser dramática, sobre todo para quienes no han tenido acceso a una buena educación. Pero hay mucha gente que tú conoces, que yo conozco, que todos conocemos, que pese a eso ha podido surgir. ¿Por qué? Porque tuvo voluntad, porque tuvo disciplina, porque tuvo ganas, porque se atrevió a salir de su zona de confort, o mejor aún, se atrevió a tener éxito, se atrevió a aspirar a tener éxito personalmente y decir, ok, puede que mi familia el modelo sea de fracaso, de desgracia, de abandono, ok, yo voy a ser diferente. Yo me voy a atrever a crear un futuro para mí.